La ciudad posó con sus identidades, reveló muchos de sus secretos, reservó misterios y así cautivó a la artista que le mira con esa obsesión de descubrirle más desde su arquitectura, sus barrios y colores. Matria llegó a Santiago como espejo de una dama de 505 años y para el imaginario que le desnudó, esta parte de Cuba mostró raíces, esta vez desde la experiencia de 120 años de la banda de conciertos y la gestualidad del ballet Santiago y Cocoye. Gabriel Dávalos en compañía de Lázaro Espósito Canto, miembro del Comité Central del Partido y primer secretario en la provincia, Arturo Valdés Curveira, director general del Fondo Cubano de Bienes Culturales, entre otros funcionarios, artistas y vecinos, relató cada experiencia captada en las instantáneas. Conocimos que fue el pasado agosto con esa temperatura de ciudad caribeña cuando Santiago fue modelo. Confíese al joven artista que matria es como bautiza a lo íntimo, algo así como la juntura de patria y madre, es el desnudo de cada espacio con las poses al natural de la vida. Camagüey y Cienfuegos también se encontrarán a sí mismos gracias al lente de Gabriel, un joven que seduce cada parte de Cuba con su profesión. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.